Se fue siguiendo la huella del amo que no volvía Tenía más de tres días que no quería comer Era corriente y canelo, el perro que yo refiero Lo llamaban fandanguero cuando lo vieron crecer Que perro, perro, que noble animal, que perro, nunca lo voy a olvidar Salió una noche de octubre de allá de San Juan del Río No sintió el hambre ni el frío, a su amo quería encontrar Llegó a Querétaro lejos, miró en San Luis las estrellas Y un amanecer sus huellas en Matehuala dejó Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca tenía de olvidar Y es el conjunto rey Cuando pasó por Jaldillo, tocó con muchos coyotes Hoy corrió por los montes para su viaje seguir El monte rey en Sabina sintió que pronto lo hallaba Pensado ya se doblaba, pero no quiso dormir Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca lo voy a olvidar Luego cruzó la frontera Confiando del otro lado al amo que había buscado Hasta que al fin lo encontró Se echó en una sepultura Donde estaba un letrero Aquí se encuentra un bracero Y el noble perro murió Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca lo voy a olvidar